La tarde de este martes 15 de enero, falleció la actriz y vede Thelma Tissou. La argentina, quien en realidad se llamaba Thelma Delia Zucchini, nació en Buenos Aires en 1944. Desde temprana edad, comenzó sus estudios como bailarina, en donde siempre se destacó por su extraordinaria figura y la cadencia de sus movimientos. Tras sobresalir en su país, la también actriz viajó a México para hacer su debut en el ya desaparecido Teatro Blanquita en un show nocturno, en donde siempre fue considerada una de las reinas de la noche. Comenzó a conseguir grandes oportunidades que la llevaron al cine para protagonizar la cinta La Muchacha del Cuerpo de Oro en 1967. De ahí siguieron La Superdotada y Sangre Santa en 1989. En televisión, Thelma destacó en 1977 en programas como Variedades de Medianoche, al lado del gran Manuel El Loco Valdés y Wanda Seux, en donde constantemente era llamada La Cinturita de Oro, alcanzando todavía más popularidad. Su paso por las siete telenovelas que realizó desde los años noventas le permitieron trabajar con grandes actores como Edith González, Carmen Salinas, Rafael Inclán, Araceli Arámbula, Jorge Salinas y Fernando Colunga, entre muchos otros. Desafortunadamente, la actriz de 75 años dejó de existir este pasado martes debido a complicaciones pulmonares y renales que la mantuvieron hospitalizada desde finales de año. Descanse en paz, Telma Tizú.